Traviesa, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? A ti te gusta como te lo hago, tú quieres eso conmigo Te voy a hacer más trucos que un mago, tú eres una traviesa Tú eres una traviesa, mi bonita princesa Dispuesta pa' tú nunca se estresa Esperatividad nunca le da pereza Destreza al perrearle en la mesa Tú eres una traviesa, mi bonita princesa Dispuesta pa' tú nunca se estresa Esperatividad nunca le da pereza Destreza al perrearle en la mesa Tú y yo high, aditivo es el sex 4200 veces al mes Una travesura loca pa' el estrés ¿Cómo estás? Dime lo que sientes You can lie in my chest, we can have fun mamá Variedad de mariposa y de condones en la cama Súmale lo mal que te portas tú Yo me quiero portar mal with you Vamos a romper el suelo Voy a bajarte el cielo Voy a jalarte el pelo Gózatelo ¿Quién quita que te haga gemelo? Tú eres una traviesa Tú eres una traviesa, mi bonita princesa Dispuesta pa' tú nunca se estresa Esperatividad nunca le da pereza Destreza al perrearle en la mesa Tú eres una traviesa, mi bonita princesa Dispuesta pa' tú nunca se estresa Esperatividad nunca le da pereza Destreza al perrearle en la mesa Descubriste tu mejor pasatiempo Mami en la cara se te ve la maldad Ese vestidito me causó curiosidad Y quitártelo no fue casualidad Y si de pronto mami esta noche llueve Una babita que pa' la cama me la lleve Una llamada pa' que nadie se entere A las doce nos vemos pa' que te le huele Apágale el cel, dile que tú me quieres Póntele traviesa así como tú eres Y si al final de la noche nos vamos Y nos encerramos pa' que me modele Apágale el cel, dile que tú me quieres Póntele traviesa así como tú eres Y si al final de la noche nos vamos Y nos encerramos pa' que me modele Tú eres una traviesa Mi bonita princesa Dispuesta pa' tú nunca se estresa Esperatividad nunca le da pereza Destreza a perrearle en la mesa De nuevo a las letras Mr. Pop Tú eres una traviesa Mami pontele, mami pontele Mami pontele, mami pontele Vamos a romper el cielo Voy a bajarte el cielo Voy a jalarte el pelo Gózatelo Quien quita que te haga gemelo El sexy trip, siéntelo Rayito miletraloca.com DJ Shaq el tiburón Metiéndole al son Oye, pa' que baila esta canción Contravieza Retrieza 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 Mami vayas whatam Gracias por ver el video.